ok les presento mi setup muy sencillo travel sacks número 1 conectado a través de un adaptador iphone número 6 utilizo completamente garagement con distintos tracks y la transmisión en vivo que hago es a través de un celular de los mismos un iphone número 6s con un fisheye también va conectado a este pequeño zoom que es una grabadora donde sale la señal entra por acá completamente digital entonces se transforma en un concierto en silencio o sea todo lo que vamos a escuchar ahora va por monitores probablemente por audífonos y por la otra salida va directamente al celular entonces por ejemplo hacemos esto después agrego para dar más énfasis una otra frecuencia un poco de acordes bajos y en ese momento ya estoy con la mascarilla me la saco y digo y empieza la fiesta y la gente cree que no pasa nada y pero en el live stream si está pasando un montón de cosas después de eso ya empiezo a tomar mi mi travel sacks eso tiene que pasar un par de segundos nomás y acá en mi pie tengo el orba artifón que lo utilizo solamente para para cambiar el pitch por favor me bien Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz